Hola amigos de YouTube, y si, estamos aquí con un nuevo video para el canal Pero esta vez estamos aquí con chistes malos Que te sacaran una sonrisa Y bueno, vamos a comenzar Empecemos Vamos con el primer chiste Se abre el telón y aparecen el número 1 y 2 llamando al telefonillo ¿Cómo se llama la película? Está el 3 En referencia a la pronunciación de la película Pero como yo no vi esa película Así que no me da gracia Pero bueno, vamos con el siguiente ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja La naranja Me gustó un poco triste Vamos con el siguiente chistecino ¿Qué coche usa Papá Noel? Un Renault O sea, un Renault Así que dan risa, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas, ¿no? O sea, que son igualitas Pero como son iguanas, son iguanitas Yo no entiendo estos chistes ¿Dónde cuelga Superman su capa? En su perche O sea, en su perche Vamos con el siguiente Se abre el telón Y aparecen un PowerPoint Y un Excel Llamando al telefonillo ¿Cómo se llama la película? Star Wars Referencia a la pronunciación de Star Wars Bueno Star Wars yo nunca he visto Pero Por eso no está en su chiste No es que no sea malo Por eso no Pero bueno Vamos con el siguiente chistecillo Buenos días Busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Sí Lo que busco es trabajo O sea Ahí sí ven Pilo O sea Le interesa dejar dinero No dejar Dinero O sea Siempre tratando Dejar dinero Estos chistes Así que Son mil militos Mamá En el colegio Me llaman peludo Ricardo El perro Que sí chaval Que sí A veces Paso en test Pero bueno Vamos con el siguiente chino ¿Cómo se llama? Dice espejón chino A ver Adivinen A ver Adivinen ¿Cómo se dice espejón chino? Ahí estoy Yo O sea Ahí estoy Yo ¿No? Pero bueno Vamos con el siguiente Abuelo ¿Por qué estás delante del ordenador Con los toques cerrados? Y dice Es que Windows Me ha dicho Que se cierra las pestañas O sea Por cerrar las pestañas De ahí cierra las pestañas Si no O sea Pero bueno Vamos con el siguiente Que me mingo Papá ¿Qué se siente tener Un hijo tan guapo? Y ahí dice No lo sé Pregunta A tu abuelo Y dice Este O sea Que le dijo O sea Porque la madre De ser burro ¿No? Porque sale Su papá Y su bonito Pero yo no entiendo Vamos con el siguiente Entra un hombre Con mucho pelo En una consulta Médico Y pregunta Doctor ¿Qué padezco? Le dice ¿Padece usted Un hocico? Si se tiene la entendida Dice Que se que padezco sea Por ser Un perro ¿No? Que le dice Un hocico ¿No? Pero bueno Vamos con el siguiente ¿Me puede ayudar Por favor? Mi hija se ha perdido ¿Cómo se llama Su hija? Dice Esperanza Imposible La esperanza Es lo último Que se pierde ¿No? Dice O sea Que su hija Se llama Esperanza Y dice O sea Imposible La esperanza No Bueno Vamos con el siguiente Me acaba de explicar Una serpiente Y le pone Cobra No idiota Lo ha hecho gracia O sea Dice Cobra por el tipo De serpiente ¿No? Y el otro Piensa que cobra Porque cobra dinero Pero no Vamos con el siguiente Mamá En el colegio Me llaman Gorda ¿Y tú te has Quejado Ante la profesora? Dice No Pues No dejes Para Marrana Lo que puedes hacer Hoy Pero bueno Espero que os haya gustado Este video ¿No? Esos fueron Los mejores chistes Ya saben Que si les gustó Pueden darle like Suscribiros Al canal Para ver más contenido De este Si les gustó Muchas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Amiguiners De YouTube Adiós